Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como está en chino, ahí tenemos el titulito Vamos a empezar clicando por aquí Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como veremos está en chino, ahí tenemos el titulito Y vamos a empezar clicando en el botoncillo este para comenzar Bien, vemos aquí los personajes, tenemos aquí pues, bueno, estos tres Nos describa aquí cada uno, pero bueno, eso, en chino, voy a elegir esta de misdomente, introducimos el nombrecillo de personaje Tenemos el titulito también para poner el aleatorio, a ver si nos lo coge, vemos que nos ha cogido el nombrecillo sin problemas y está cargando Vamos a ver, bien Clickeamos, clickeamos, estamos en la pantalla principal, a ver que tenemos por aquí Equipamiento ya de primeras Vale, nos está explicando un poco todo, en el botoncillo se equipa automáticamente, más cómodo Primera opción, vemos aquí hay persona que va atacando Vemos que es el mítico juego que está atacando constantemente el solo Y simplemente para pasar a la siguiente etapa, marcamos aquí, apoya por el boss Vale, no sé cuánto tiempo seguir atacando una vez que hayamos cerrado el juego Generalmente suele ser un día, dos días Pero bueno, habría que testearlo Veamos ahí como sigue atacando normal, ha podido tranquilamente Uno de dos Vale, a por el boss vemos que tenemos que cumplir una serie de requisitos En este caso acabar con dos arañas, ya la hemos quitado Bueno, con dos enemigos de este mapa Ya debería dejarme ir a poquilla por el boss, vale, perfecto Bueno, o no me deja porque tenemos que completar aquí lo que me dice Vale Pues nada, vamos reclamando CDK No tenemos Voy a reclamar aquí todo esto Todo conmigo, vale ¿Qué más teme tienes? Vale, aquí ponemos la habilidad Ahí está establecida Cargando Eso se desbloquea nivel 15, 15, 15, vale Siguiente opción A ver qué tenemos por aquí Boss Aquí esto me dice que lo podemos cambiar Igual si clicamos aquí ya me lo cambia Veré, correcto, ya me lo cambia automáticamente Perfecto A ver por aquí en la pantalla principal Que me dice que tenemos nuevos cosas Vale, aquí son anuncios Vamos a ver Me dice que podemos reclamar por aquí Pues reclamamos 50.000 monedas, una llave Y 10 gemillas Vale Bueno, realmente no me dejan Ahora sí Había que darle dos veces Login semanal Vente me conmigo Y tú por aquí Bueno, esto es un descuento No sé ni cuántas gemas tenemos No sé ni cuántas gemas tenemos A ver si da Me dice No, no hay Tenemos cero Vemos ahí arriba Vale Aquí tenemos el inventario Equipamiento A ver si ahora Vemos como ahora ya sí me deja ir a por el boss Vale, antes no me dejaba Porque teníamos que hacer lo que nos decía el tutorial Que era venirse por aquí abajo Vale, vemos como ha acabado con él fácilmente Me dice que tenemos un nuevo equipamiento Ahí lo ponemos Nuevo regalito Por acabar con el boss Veamos que le cuesta un poco cargar Es normal Los servidores están en China Ahí reclamamos Tú te me cierras Y que sigue este atacando por aquí Tienes que matar aquí otra más Listos Pues a por el boss Por el momento Vemos que puede con los bosses Muy tranquilamente Vemos a la vida del boss Nuestra vida Nuevo equipamiento De nivel 15 Vale No nos dejan por el momento El incidente Faltan 10 niveles Pues nada Ponemos este Y seguimos A ver que tenemos por aquí Bueno Me entera por el boss Vale Puede con él también Vemos ahí Está subida Boss de nivel 5 eliminado Coge el collar Z Bueno No me sale aquí el botoncito Botoncito rojo Con lo cual No es mejor que el que tenemos Aquí tenemos más para reclamar Vemos que no tenemos que ir A la página principal Para reclamar Mejor para nosotros Todavía más cómodo Esto pues no sé qué es Nos aparece ahí uno Ta 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 Cargando Aquí tenemos 5 Ah vale Es que todavía no está desbloqueado Vemos ahí Tenemos que subir de nivel 4, 4 A ver Cargando Vente Va por el boss Equípame Eso es Va por el siguiente Cambiamos el mapita Es que vaya pegando por aquí De nivel 4 Pues eso Mataba aquí estos 4 También vemos que se están poniendo durillos Se ha quedado ahí encajonada Vemos que salimos y tal Ya se pone bien Vamos a dejar que acabe con estos 4 Mira otro de nivel 6 Mira otro de nivel 6 Vemos nuestra vida Sobradamente Ya no sale ahí para poder Bueno me obliga a venir aquí Pues nada Y vemos que aquí saltamos una tandada Aquí hemos saltado pues Igual serán 2 horas de juego Más o menos No lo tengo yo muy claro Habría que verlo Pero bueno Pues eso Hemos saltado un cachito Aquí vamos a equipar todo esto Tendríamos que ver La opción de smelt Para mejorar el equipamiento A ver Ahí la tenemos ya Perfecto 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 Ya vemos que nos ha dado equipamiento mejor Vamos por aquí abajo Equipamos Vale Equipamiento mejor De hecho ni siquiera teníamos nada equipado en ese hueco Ahí nos mejora todo Topo aquí Y seguimos Nada útil Vemos que no nos sale ninguna bolita roja Ahora sí Equipamos Bueno realmente creo que cuando nos sale botoncillos Para equipar hoy automáticamente Vamos a ver Ahí nos vuelve a salir Marcamos aquí Y creo que ya nos lo equiparía automáticamente Vamos a ver Está cargando Le cuesta bastante Vemos como correcto Ya lo ha equipado De nivel 5 Nivel 1 Nivel 1 Vale Y ahí lo vamos a dejar Tú te me cierras Vente por aquí Y reclámame esto Vemos que ya estamos Vale Se me ha salido el El jueguito Vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a ir reclamando todo Ahí estamos Tú que te me tienes Al principio pues No se ve nada Y no se ve nada A ver New Se es lo que a nivel 15 No sé por qué me sale aquí eso Si no me deja entrar A ver cargando Vale Seguimos saliendo aquí el descuento este No tenemos las 200 gemas De hecho Seguimos con 0 Equipamiento ahí sigue Y tú sigue por ahí pegando Vamos a ir a por el boss Debería de poder Tranquilamente con él Aquí tenemos el chat En principio pues No lo vamos a ver Eso es El equipamiento me dice Mientras sigue pegando Cambiamos aquí el equipamiento Ahí se lo pone El inventario Uno es para vender Otro es para usar Cancela mejor Botón izquierdo Vale Un cofrecillo de nivel 15 50 No nos lo deja abrir Pues nada Fuera Equipamiento Ahí estamos Eso ya es mucho mejor Y podemos venirnos otra vez Por aquí con la amiga Y lo mandamos a por el boss Que debería de poder Con él sin problemas Tenemos ahí 3.800 de vida 1.900 en el boss Sobrados Que sigue aquí completando esto Vemos como ya nos deja acceder aquí Bueno Aquí eran las misiones Ya que nos dejaba antes Pensaba que era otra cosa Todo conmigo Este era el que no nos dejaba antes A nivel 12 Y a nivel 20 Con lo cual aún falta Un cacho importante Vale Tiene que matar aquí a 2 más Para ir a por el boss En la pantalla principal aquí Pues hay que esperarnos Y me da aquí Para hacer un smelt Y aquí vemos también Que vamos cogiendo puntitos A ver si me dejáis comprar algo con esto Vemos ahí lo que nos piden Lo que tenemos de nivel 10 1.430 Yo creo que es este lo que nos pide 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 Con lo cual no nos da para ninguno Esto está a nivel 15 Que nos falta un cachito Y aquí nos toca ir a por el boss Luego también podríamos coger aquí Y mandar a hacer otro saltito Ahí vemos como recibimos otra vez Un montón de equipamiento nuevo Aquí vamos Ya hemos saltado unas cuantas horitas Este sigue aquí recolectando Y tiene que matar aquí a 5 enemigos más Vale Pantallita por aquí Vamos a ver Reclamamos Tenemos que hacer otra vez el smelt Y bueno En principio pues nada más Se lo voy dejando por aquí Vemos ahí hemos subido ya a nivel 10 Ahí nos dejan reclamar Vaya recompensas New Vale Espérate vamos a ver Que tenemos por aquí A ver que te metí Aquí tienes tú Simplemente me sale el aviso Ahí estamos Mira tú Papel WP Poder de ataque Bueno no Yo diría Esto es la posición Y esto es el poder de ataque Con lo cual Posición 441 900 y tal Yo no me arriesgaría Casi mejor esperamos a mejorar O nos van a atundar Eso sí Aquí tenemos un nuevo equipamiento Cámbiamelo Cámbiamelo Le ha costado un poquillo Vemos ahí el poder de ataque 4703 Vale Vemos que el 4703 Es nuestro poder de ataque Con lo cual El de la derecha Es el de ellos No es una buena idea Vemos ahí Nos comen por todos los lados Con lo cual Hay que seguir mejorando A nuestro héroe Aquí vamos al smelt Venga Nada útil Seguimos No nos han tirado Nada útil Por lo menos Subimos esto Bueno El arc Tenía que haberla dejado Ahora ya está Ahora ya está Y bueno En principio Nada más Yo lo voy dejando por aquí Nos vemos Chavales Gracias